Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la Fórmula 1 le explica el cambio de fecha del Gran Premio Mónaco y el de Canadá que está por medio y bueno, como sabemos la nueva temporada 1026 de la Fórmula 1 va a tener un cambio en el planteamiento del calendario que por mucho tiempo llevaban años pidiéndolo y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Fórmula 1 recibió críticas por defender una ciudad de sostenibilidad y huella de carbono mientras el calendario obligaba a unos viajes transoceánicos poco comprensibles bueno, es cierto que el Gran Circo estaba esforzándose en aglutinar la competencia en periodes, bueno, gira asiática, europea, americana y bueno pero continuaba habiendo un patito feo, difícil para defender que era el viaje al Gran Premio Canadá en plena gira de Europa y bueno, normalmente antes del Gran Premio Mónaco y bueno, la Fórmula 1 afirmaba que no era una competencia fácil de modificar porque los promotores tenían una ventana bastante estrecha de viabilidad de este evento porque en una zona con un clima que transforma mucho el trazado en impracticable por muchos meses del año bueno, la Fórmula 1 sorprendió recientemente anunciando un cambio de fecha para uno de aquellos eventos que parecían inamovibles bueno, el Gran Premio Mónaco y bueno, no estaba claro si está por la diferencia de los fanáticos y pilotos porque la coincidencia de este evento con las 500 millas de Anápolis era frecuentemente criticada pero que había la duda de que si Liberty Media pretendía ser más amable con otras competencias históricas como esta o las 24 horas de Le Mansi, bueno pero no realmente detrás del cambio de fecha del Gran Premio Mónaco se escondía la reubicación del Gran Premio Canadá a partir de la temporada 1026 porque la competencia americana quedaba cortada al tercer o cuarto fin de semana de mayo siendo un traslado más sencillo presumiblemente desde el Gran Premio Miami y antes del comienzo de la gira europea precisamente en países como Imola, Mónaco, España y bueno, estoy increíblemente agradecido al promotor y a todos los socios gubernamentales que participan en el Gran Premio Canadá desde el gobierno local hasta el provincial y el nacional aplaudimos el tremendo esfuerzo de todos los involucrados para acelerar la construcción temporal del evento para estar preparados para acoger la comunidad de la Fórmula 1 antes de lo previsto el cambio hará que el flujo futuro de nuestro calendario no solo sea más sostenible sino también logísticamente más eficiente y sensato para nuestros equipos de personal nuestro compromiso de cero emisiones neta en 2030 sigue siendo una prioridad para nosotros y es gracias a cambios como este que estamos en camino de alcanzar nuestro objetivo eso aseguró el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao